La UFM Estéreo nació como un proyecto de grado del entonces estudiante Alberto Guerrero, logrando consolidarse el 30 de julio de 1998, cuando el Ministerio de Comunicaciones entregó licencia de funcionamiento. Cuando uno está vibrando en creación, en hacer cosas maravillosas, el universo te pone en el lugar y te pone las personas perfectas para desarrollar esos sueños, y fue gracias al director Gustavo Casadiegos, que me presenta el jefe de proyectos, Armando Amaya, con quien empiezo a trabajar de inmediato, eso fue de una, instantáneo, y empezamos ya el proyecto de la UFM, que hoy estamos celebrando 23 años. Un abrazo para toda la familia universitaria. La licencia otorgada para prestar el servicio de radiodifusión sonora se dio en amplitud modulada AM, razón por la cual se interpuso un recurso de reposición por parte de la universidad y el 6 de agosto de ese mismo año se autorizó su operación en frecuencia modulada FM, siendo jefe de planeación y proyectos Armando Amaya Álvarez. Que la secretaria general del Ministerio de Comunicaciones era la doctora Luz Estela Santaella Gutiérrez, hermana de Juan Alcides Santaella Gutiérrez, ¿sí? Y nos cambió antes del 7 de agosto la resolución, pasándola de AM a FM, como está hoy, 95.2. Ese es un dato bien importante que la gente no sabe, el conocimiento y las relaciones públicas, los que nos permitiéramos, los que nos permitieron que ese sueño de Beto, como él lo concibió hoy, como lo quería, hoy fuera una realidad en estos 23 años. Hoy, después de 23 años, la UFM 95.2 es la ventana informativa de la Universidad Francisco de Paula Santander, sección alocaña, brindando educación, entretenimiento e información a todos sus fieles oyentes, apostándole además a su desarrollo físico y tecnológico. La UFM Estéreo en estos últimos años ha tenido un crecimiento exponencial, no solo en infraestructura, sino también en personal, en programación, en contenidos y todo lo que al oyente ha escuchado en estos últimos años. Desde la creación de la carrera de Comunicación Social en el 2005 y 2006, se ha venido la intervención de estudiantes y se ha convertido la emisora en un laboratorio para cada uno de ellos, lo que ha incrementado el tema tecnológico, en infraestructura, en cubrimiento, en transmisiones, y también en lo que tiene que ver con la parrilla de programación. Un crecimiento positivo gracias a la dirección de nuestra institución, que ha venido día a día contribuyendo con el crecimiento de esta universidad y, por supuesto, de esta estación radial. Dentro de la parrilla de programación de la emisora se encuentran magazines, programas institucionales y noticias UFM, noticiero que se caracteriza por comunicar de manera veraz sobre temas de actualidad. Con un enfoque muy centrado en entregar una información veraz y objetiva a la comunidad. Por ello, el noticiero, quizás quienes lo han escuchado o están muy pendientes de la información que entregamos, van a encontrar noticias variadas desde el orden público, las noticias institucionales, la problemática social, de pronto la queja de la comunidad, pero siempre va a tener un plus y es el alcance o el enfoque desde distintos puntos de vista con diferentes fuentes para darle un desarrollo a la información. Manejamos noticias de nuestra universidad porque sabemos que hay una comunidad que quiere conocer y estar enterada de los avances y logros que tiene nuestra academia o que tiene la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña tendiente a lo que es continuar con la formación de profesionales. Y manejamos todo el tema de orden público, información de instituciones como alcaldías o municipios, consejo, porque hace parte del diario Vivir y, obviamente, de la cotidianidad informativa. Gracias. Gracias. Gracias.